Hola familia, estamos de regreso con un nuevo video donde voy a compartir las nuevas reglas y proyectos de Appland. Antes que nada, feliz año nuevo a todos. Espero que este año nos traiga mucha suerte dentro del juego para que todos podamos vender muchas propiedades por dólares. Este video será un poco largo porque tenemos que hablar de cada proyecto y de las nuevas reglas y cómo estas reglas tal vez afecten nuestras estrategias y qué es lo que tenemos que hacer para poder seguir avanzando en el juego. Como siempre voy a subir este documento en el canal de Discord para que lo lean con más calma. También pondré el link por si lo quieren leer en inglés. Todo se trata de la economía. Ir a donde ningún metaverso ha ido antes, Appland entra en el siguiente capítulo de establecer una economía autosostenida. Appland se está convirtiendo rápidamente en una potencia económica, estableciendo constantemente récords en usuarios activos, así como en la actividad comercial del mercado secundario. En solo los últimos 30 días, los jugadores han intercambiado 330 mil propiedades por un valor combinado de 6.2 mil millones de UPEX o 6.2 millones de dólares. Todo esto junto con los jugadores que se ganan la asombrosa cantidad de 600 mil dólares a través del programa NFT a dólares, más de 2.6 millones de dólares ganados por los jugadores desde el lanzamiento del programa. La tasa a la que los jugadores cambian el valor en términos de UPEX y dólares o velocidad monetaria está creciendo rápidamente, lo que indica que la economía de Appland está prosperando con la actividad. No sé si pusieron atención, pero en octubre abrieron Nueva Orleans, en noviembre se abrió Nashville, en diciembre abrieron el Bronx, se abrió todo el mismo día, y que fue una semana después, abrieron Alameda y Berkeley. Creo que solamente quedan propiedades FSA en el momento. Me acuerdo cuando empecé, se tardaban 3 o 4 meses para abrir una nueva ciudad. Después, cada 2 a 3 meses. Ahora, en los últimos 3 meses, cada mes han abierto una ciudad nueva. Y hace unos días, 2 ciudades al mismo tiempo. Estos números realmente son muy asombrosos. Especialmente este número, en los últimos 30 días, en el mercado secundario, los jugadores han vendido más de 1.000.000 de dólares a través del mercado secundario. Solamente en dólares. Desde que empezó el programa de poder vender en dólares, que creo que fue en mayo de este año, bueno, del año pasado, ya se han vendido 2.6 millones de dólares. Tal vez a finales del próximo año, tal vez lleguemos a los 10 millones de dólares en ventas entre usuarios por dólares. Pero no me sorprendería si llegamos a los 20 millones dentro de un año. Seguimos. Mientras nos preparamos para esta nueva fase de la economía, estamos trabajando en una variedad de actualizaciones para fortalecer el valor del UPEX y apoyar el crecimiento del metaverso. Estos cambios incluyen transferencias de UPEX. El siguiente cambio es el primer ajuste a las ganancias de la propiedad. Eliminación del límite de ventas de 10.000 dólares. Enfriamientos en las recompensas de colecciones. Esto va a matar al mercado de los swaps de colecciones. Un límite en las ganancias no cobradas. Y recompensas de Spark por entrar al juego. Esto está muy bien porque nos van a recompensar por estar activamente en el juego todos los días. Estos son desarrollos económicos emocionantes que marcarán el comienzo de Aplan en una nueva era. Sin embargo, el núcleo de esta revolución económica no es otro que MetaVentures. Si no han visto mi último video de MetaVentures o MetaEmpresas, se los recomiendo. También está un poquito largo, pero explica cómo va a funcionar todas las empresas dentro del juego. Más que nada, cuánto va a pagar ese empresario por tener la licencia de ese negocio porque va a ser una mensualidad variable. Va a cambiar cada mes dependiendo cuántos negocios estén en la misma ciudad y del mismo tipo de negocio. Un poquito complicado, pero les recomiendo el video para que vean si les conviene esta estrategia de tener su propio negocio en el juego. El equipo de Aplan se está preparando activamente para la llegada de las tiendas de exploradores en forma beta que permitirá a un grupo selecto de jugadores comenzar a vender sus exploradores en tiendas virtuales en todo el metaverso. Lo más probable es que las tiendas de exploradores lleguen al metaverso durante la próxima semana. Jugar para ganar en Aplan está adquiriendo un significado completamente nuevo ya que estos desarrollos económicos permitirán una forma completamente nueva de interactuar y beneficiarse de la economía de Aplan. Lo que viene. Primero, la economía de Aplan está entrando en una nueva fase porque está creciendo muchísimo. Meta Ventures, las meta empresas, la beta de las tiendas de exploradores comienza pronto, en una semana. Actualizaciones económicas, transferencias de UPEX, ajustes de ganancias, periodos de retención para los bonos de colecciones, eliminación del límite de ventas de $10,000, recompensas por entrar al juego diariamente, límite de acumulación de ganancias no cobradas. Y aquí pusieron que si no quieren leer, abajo encontrarás un link para el video que hicieron, el X1 The Gamer, el General Mort, explicando esta nueva etapa en Aplan. Aquí les voy a dejar el link para que lo escuchen. Creo que solamente tarda 12 minutos. Seguimos con este documento. Meta Ventures es un término que abarca todo tipo de negocios dentro del metaverso de Aplan. Existirán meta aventuras para cada categoría de NFTs en Aplan, incluidos los exploradores, legits, adornos de estructura, decoración al aire libre, NFTs subidos a portales y muchos más. Eventualmente cualquier jugador podrá abrir su propia empresa en Aplan para intercambiar artículos con sus clientes en forma de UPEX y dólares, fortaleciendo aún más el modelo jugar para ganar. Déjenles enseño estos NFTs para ustedes que apenas están empezando. Me voy aquí en los tres puntitos. Puedo ver mis activos en los assets, lo que nos indica el documento, además de poder cambiar, vender nuestras propiedades, que son las que tengo aquí. Nuestros exploradores. Estos son todos los exploradores que tengo. Uno los he comprado, uno me los he ganado. Como he mencionado antes, una de mis estrategias es vender estos exploradores por un buen precio, tal vez en un año o dos años, porque estos son los primeros, la primera serie de exploradores de Aplan. También lo que mencionaba, los NFTs subidos al portal, que es este, las tarjetitas de Aplan, o otro NFT de otra cadena de blockchain, vamos a poder subirlos a Aplan. También hice un video explicando cómo subir estas tarjetitas. También están los Legits. Vamos a poder vender estos por dólares, por UPEX. En el momento solamente se pueden intercambiar. Aquí están mis adornos de Halloween. Ya tengo de Navidad. Luego tenemos los Legits de Spirit. Durante Halloween también subí un video cuando estaba yo abriendo estos Legits, estas cajitas. A esto se refiere el documento cuando nos menciona que habrá meta-aventuras, empresas, negocios, para cada categoría de estos NFTs mencionados. Será otra forma de sacarle ganancia al juego. El objetivo de MetaVentures es alentar a los jugadores a aprovechar sus activos, sus habilidades creativas, e ingenio en el jugador para crear oportunidades lucrativas en el metaverso de Aplan. Cuando hablan de sus habilidades creativas, nos regresamos al juego para que entiendan bienes. Ustedes que son diseñadores, y ya he hablado con algunos de ustedes, especialmente estos adornos de Navidad, estos fueron diseñados por jugadores de Aplan. Creo que este me costó 15,000 UPEX y los jugadores recibieron el 75% de las ventas. Y me ayuda con las matemáticas. Veo rápido, 15,000 por 75, 70, 70% creo. Vamos a ver otra vez. Por 70%. Cada jugador recibió 10,500 UPEX por la compra de otro jugador por este diseño, por este adorno. Creo que el límite de estos apartamentos era de 700. Si multiplicamos 10,500 por 700, si se vendieron todos, claro, serían 7,350,000 UPEX, que son 7,000 dólares aproximadamente. Imagínense cuánto dinero se ganaron los jugadores. Si este jugador vendió todos sus edificios, todos sus adornos, los 700, se ganó aproximadamente 7,000 dólares. El objetivo de MetaVentures es alentar a los jugadores a aprovechar sus activos, sus habilidades creativas e ingenio en el juego para crear oportunidades lucrativas en el metaverso. Se habla. Recién estamos comenzando, pero eventualmente habrá un conjunto diverso de MetaVentures que les permitirá a los jugadores vender su propio contenido en el juego, actuar como intermediarios en nombre de otros jugadores y prestar activos en el juego y más. Esta sección, una vez que pase la etapa beta de los negocios de exploradores, porque recuerden, solamente creo que serán 10 jugadores que van a poder tener esas tiendas, esos negocios, ellos solamente van a poder vender sus propios exploradores. Una vez que pasen esos meses de prueba, todos vamos a poder aplicar por las licencias. Si quiero tener mi tienda de explorador, yo seré ese intermediario para otros jugadores que quieran vender sus exploradores. Me los dan a mí, los pongo en mi tienda y los pongo a la venta y me ganan una comisión. Si son buenos para negociar, para todo eso, para vender, tal vez les convenga abrir su tienda de exploradores si saben cómo vender. Esta otra sección, prestar activos en el juego, creo que eso se refiere cuando ya podamos rentar nuestras casas, nuestros edificios a otros jugadores. La siguiente sección habla sobre las tiendas de exploradores en beta. El primer tipo de meta ventures que se lanzará en el metaverso serán las tiendas de exploradores, comenzando con un periodo beta cerrado para los jugadores que fueron seleccionados a principios de año. Esos jugadores que el año pasado, no, el año pasado no, en el 2020 pagaron $5,000 para poder tener esta licencia, pero como cambiaron toda la mecánica de los negocios, a ellos los van a seleccionar para esta etapa beta. Este periodo de prueba nos dará la oportunidad de probar funciones y medir el rendimiento con el fin de prepararnos mejor para el lanzamiento global para todos los jugadores. Mientras este periodo de prueba esté activo, las tiendas de exploradores no estará sujeto a tarifas adicionales más allá de las tarifas de transacción estándar del mercado. Lo que se paga en cada transacción cuando vendemos una propiedad, como vendedor de una propiedad, pago un 5% del total, como comprador, pago un 5% del total. En el video que hice de las metaventures, hablamos de las tarifas variables cada mes. Sin embargo, una vez que metaventures abra al público, todas las tiendas del juego estarán sujetas a las Venture Dues, tarifas de negocios, que son variables cada mes, lo que significa que todas las tiendas pagarán una tarifa mensual variable en UPEX. Mientras esperamos el lanzamiento de los vehículos en NABLAN, queríamos compartir algunas novedades sobre una nueva utilidad para estos nuevos exploradores NFTs. En lugar de introducir una nueva categoría de NFTs, especialmente para los autos, agregaremos rasgos de conducción entrenables para todos los exploradores en UPEX, lo que significa que los exploradores actuarán como los conductores reales de los vehículos en el metaverso. Si bien no podemos compartir más detalles en este momento, esta utilidad adicional crea un valor único para los exploradores, lo que refuerza aún más la cartera de activos de todos los habitantes de UPEX. ¿Qué es lo que están diciendo? Regresamos al juego. Vamos a poder entrenar a nuestros exploradores para que sean pilotos de esos autos. No nos han dicho las mecánicas cómo funcionará todo esto. Si logro que uno de mis exploradores suba de nivel, mi explorador va a valer muchísimo más con nuestros exploradores. Si los subimos de nivel, que sean unos grandes pilotos de autos, vamos a poder sacarle ganancia también porque los vamos a poder vender a un alto precio que un explorador común y corriente. Continuamos. ¿Cómo funciona esto? Las Meta Ventures serán identificables en el mapa con marcadores naranjas similar a cómo se muestran las propiedades verde, azul, etcétera, gris. En el nivel de Zoom apropiado, los jugadores verán un peón en tercera dimensión que se cierne sobre la estructura. Tienen que tener un edificio. Además de un botón que indica dónde están actualmente activas las Meta Ventures, lo que permite al jugador hacer clic en la tienda y ver el inventario. No me lo van a creer, pero ahorita que empecé el video a grabarlo, me di cuenta que aquí está el peón que mencionaban. Así es como nos vamos a dar cuenta que ese edificio es una tienda de exploradores. Vamos al juego. Otra forma de darnos cuenta que si en esta propiedad hay una tienda, un negocio, no saldrá de color naranja aquí, en lugar de color azul, celeste o verde, claro, verde oscuro. La semana pasada creo fue cuando me di cuenta que en los NFL Legits, aquí, en los tres puntitos, están los estadios. Si me voy a Detroit, ah, mire, me va a llevar hasta Chicago. Me imagino de que de eso están hablando. vamos a tener un botón aquí donde nos va a llevar a esas tiendas lo más pronto posible. Aquí nos pusieron una foto, como ven aquí el peón arriba de la estructura. Entonces, si seleccionamos la tienda, se va a abrir esta pantalla, la de en medio, la que nos dice que compremos ahora o que pongamos nuestros exploradores a la venta aquí abajo y aquí podemos ver todos los exploradores que van a estar a la venta con los precios. Aquí estos están en UPEX, aquí este está en dólares. Una vez dentro de la tienda, los jugadores verán una tienda con una marca personalizada creada por los propietarios de MetaVentures. Este pedacito, lo que dice en la marca, es como tal vez un detalle sobre el negocio, la empresa y del dueño. Aquí esta sección. Los jugadores pueden seleccionar cada elemento para ver detalles adicionales como el propietario actual en estas figuritas. Quienes ser el dueño del explorador. El número de Mint, muy importante también saber eso, entre más bajo el Mint, se supone que más valioso es el NFT, el explorador. El nombre de la serie, la descripción y más. Un historial del explorador. Nos regresamos al juego para ver si les puedo explicar. Por ejemplo, este que me gané fue gratis en uno de los eventos en junio, cuando fue el día del emoji, julio. Aquí está el nombre del explorador, el número de Mint de 1955 que hicieron. Yo tengo el número 569, yo soy el dueño y nombre de usuario en el juego. La serie, el nombre de la serie. Oh, miren, no sabía yo esto. Miren lo que acabo de aprender. Nunca le habría yo apretado aquí en la serie. Ya ven por qué es importante hacer todo esto. Estos son todos los emojis en la colección. Interesante. Habrán jugadores que van a querer tener cada explorador en esta serie para tener toda la colección. Cuando hicieron el Mint de este explorador, aquí está el detalle que el emoji del corazón es un NFT que se le regaló a los jugadores en el 2021 durante el día del emoji. Los jugadores pueden seleccionar cada elemento para ver detalles adicionales como el propietario actual, el número de Mint, el nombre de la serie, la descripción y más en lo que acabamos de ver. Después de realizar una compra, el NFT se transferirá automáticamente al comprador y las ganancias se depositarán en la cuenta del propietario del negocio. tengan en cuenta que la transacción blockchain puede tardar hasta 5 minutos en ejecutarse por completo. Funciones a corto plazo inicialmente los empresarios de los Meta Ventures sólo podrán listar sus propios activos para la venta en UPEX. Pronto será seguido por la capacidad de listar activos por dólares. Además, también estamos trabajando en la capacidad de listar exploradores de otros jugadores, lo que permite a los propietarios de tiendas actuar como intermediarios en el metaverso. Después de que se implementen estas funciones, cada empresario también tendrá la libertad de establecer manualmente las tasas de comisión para otros jugadores que deseen incluir sus artículos en su tienda. Esto es muy importante lo que viene. Por ejemplo, el propietario de la tienda puede cobrar una comisión del 5% sobre las ventas de los NFTs de otros jugadores que se pagará al propietario de la tienda en el momento de la compra. Al igual que cuando compramos la propiedad de otro jugador o nos la compran, tenemos que pagar el 5%. Ese 5% se va al fondo monetario de la comunidad, pero aquí dice que se puede establecer esta comisión manualmente. Estos dueños pueden cobrar más o pueden cobrar menos. Y seguimos con las actualizaciones de la política monetaria y la economía de Appland. La llegada de MetaVentures significa que la economía de Appland está madurando rápidamente, lo que destaca la necesidad de examinar los mecanismos económicos para respaldar el tremendo crecimiento del metaverso. Si bien los siguientes cambios aún no se implementarán, queríamos preparar a la comunidad para las siguientes actualizaciones para que puedan ajustar sus estrategias en el juego. También lo que no sabía yo cuando hicieron este anuncio es cuándo van a ser todos estos cambios y aquí nos dicen que estos cambios aún no se implementarán, pero nos quieren preparar. Transferencias de UPEX. Pronto, los jugadores podrán transferir UPEX directamente a otros jugadores en UPEX. Esta función se lanzará por primera vez como un programa piloto de tres meses para garantizar un uso justo de la mecánica. Todos los jugadores que deseen transferir UPEX deberán ser KYZ y cada transacción será sujeta a la tarifa del 10% del fondo comunitario, 5% para cada jugador. se pueden agregar algunas restricciones adicionales para prevenir actividades fraudulentas y mantener la salud de la economía. Aquí lo que nos dicen es que solamente un grupo de jugadores van a poder entrar en esta etapa de prueba del programa piloto por tres meses. Después de esos tres meses van a ver si realmente esto va a funcionar y qué ajustes tienen que hacerle a esta nueva mecánica, pero aquí está el KYZ en inglés es Know Your Customer o que conozcan a su cliente. Lo más probable es que tengamos que mandarles una copia de una identificación para que se aseguren que uno es una persona en verdad y no un bot del disco o algo así. Las transferencias de UPEX están destinadas estrictamente a respaldar actividades en el juego que no implican el cambio de moneda. Entre estas actividades se encuentran los pagos de UPEX por servicios relacionados con UPEX, por ejemplo, rentar los Sparks, el aumento de intercambios en el juego, iniciativas comunitarias y obsequios o propinas en UPEX. Ya pasamos más de la mitad del documento, pero le seguimos. Ajuste de las ganancias de las propiedades. UPEX es la base de la economía de UPEX y es fundamental que mantengamos la fortaleza del UPEX como moneda del juego. Las ganancias de la propiedad se diseñaron inicialmente como un incentivo para reactivar la economía. Sin embargo, ahora que la economía está prosperando y las transferencias de UPEX están por llegar, es importante reexaminar las distribuciones de estas ganancias. Según el documento técnico de Appland, el white paper, si no lo han leído, les lo recomiendo para que sepan de qué se trata el juego, cuál era la visión del juego cuando lo empezaron a crear. Cada proyecto cripto tiene lo que le llaman el white paper. Es importante leerlos para saber si les conviene o les interesa invertir tiempo o dinero en ese proyecto. En ese documento decían que cuanto más transacciones descentralizadas ocurren, menos necesita la economía depende de los subsidios centralizados, por lo tanto, Hablan espera que los pagos a través del Fondo Monetario de la Comunidad disminuyan en el futuro. Como tal, las ganancias anuales base de la propiedad se ajustarán al 14.7%, ahora están al 17.3%, en aproximadamente un mes. Daremos un aviso claro antes de que se produzca este cambio. Pero como explican aquí, lo están haciendo porque la economía ya está creciendo. No es necesario tener estos subsidios para ayudar a los jugadores a que sigan creciendo, a que tengan UPEX para comprar más propiedades. Esto va a afectar muchísimo a los nuevos jugadores. Para garantizar la salud de la economía, estos porcentajes pueden ajustarse a la alza, a la baja o sin cambios. Lo más probable es que sigan bajando de forma regular, comenzando con un proceso de revisión trimestral según las condiciones del mercado y la actividad económica. A largo plazo, el equipo de Hablan planea delegar esta autoridad a un tercero independiente para garantizar la equidad de la distribución de UPEX. Así que, prepárense porque dentro de un mes vamos a ganar mucho menos cada día. La siguiente sección nos habla sobre la eliminación del límite de $10,000 por la venta de NFTs las propiedades. Actualmente, los jugadores están restringidos a un máximo de $10,000 para las transacciones secundarias basadas en dólares, lo que impone limitaciones a la actividad económica. Para crecer más allá de estas limitaciones, planeamos eliminar este límite para promover más libertad en los mercados secundarios. Muy importante esto. Para adaptarse a este cambio, cualquier venta superior a $10,000 requerirá que el comprador tenga un saldo en dólares precargado en su cuenta de Appland. Por lo tanto, si un jugador desea comprar una propiedad por encima del límite de $10,000 tendrá que transferir el monto total en dólares a su cuenta de Appland operada por Tilia antes de hacer la compra. Os voy a dar este ejemplo de esta propiedad que quiero vender a más de $10,000. Creo que sí la puedo vender. Esta propiedad pertenece a uno de los artistas grandes de la música country aquí en Estados Unidos. Si llega una persona que es coleccionista de todas las cosas de este cantante Johnny Cash, tal vez le interese esta propiedad que es de colección ultra rara y me la compre. En el momento la tengo a la venta por $100,000,000 de UPEX pero a lo que se refiere el documento en el momento hay un límite en esta venta en dólares. Si la quiero vender por ejemplo a $20,000 y la pongo a la oferta me dice que mi límite es de entre $3,000 a $10,000. Con este nuevo cambio voy a poder poner a la venta cualquier propiedad a más de $10,000. Nos regresamos acá y la ponemos a la venta ojalá nadie me la compre porque si me la compran lloro pero estaré feliz porque quiero venderla más caro. ¿La vieron aquí? Me van a dejar venderla porque la puse al límite lo máximo $10,000. Solamente recibiría yo $9,500 el jugador va a tener que pagar $10,500. Para ustedes que son jugadores nuevos que aún no entienden bien sobre la venta de dólares a esto se refiere. En el momento hay un límite de cuánto podemos poner a la venta una propiedad en dólares. En el futuro no habrá límite pero se me olvidó esta es la otra parte me regreso al juego lo que dice si van a querer comprar una propiedad por más de $10,000 después del cambio van a tener que poner en su cuenta de Appland de Tilia esa cantidad. Si ese jugador me quiere comprar esta propiedad por $60,000 va a tener que transferir esos $60,000 a su cuenta de Tilia que se refleja aquí en Appland. Esta sección ya sabíamos que iba a llegar muchos jugadores no le pusieron atención pero lo anunciaron a principios de diciembre antes de que hiciera yo el video de los swaps anunciaron esto los requisitos de tenencia para las propiedades de colección y los bonos. Las colecciones son una de las mecánicas principales de comprar y mantener propiedades en Appland lo que permite a los jugadores mezclar y combinar sus propiedades para aumentar significativamente sus rendimientos. Con la gran afluencia de actividad sentimos la necesidad de revisar estas mecánicas para evitar el abuso actual así le llaman un abuso y futuro de estas bonificaciones. Como tal introduciremos un periodo de retención para los bonos de colección lo que significa que por encima de un cierto límite de recompensa los jugadores deberán mantener la colección durante un periodo de tiempo fijo antes de poder cobrar su bono UPEX único. Una vez más nos regresamos al juego para ustedes que aún no entienden sobre las colecciones cada ciudad tiene su propia colección hay un cierto número limitado de propiedades que pertenecen a estas colecciones entre más raras menos propiedades hay es lo que los hacen mucho más valiosas lo que se hace y acuérdense hizo un video de los swaps hace un mes mes y medio lo recomiendo para que lo hagan mientras se puede hacer todavía esto digamos que el bonus este es el bonus el bono que le dicen en el documento digamos que fuera de 5000 UPEX cuando agarro la colección por primera vez me dan los 5000 UPEX lo que se hacen con los swaps temporarios 50-50 que lo ven en el Discord quiere decir que les presto mis colecciones a un jugador él las pone en su colección le dan el bonus dijimos que tal vez fuera es de 5000 dólares el bonus me las regresa y después hacemos un tipo de transacción donde a mí me da 2500 y él se queda con 2500 y hago esto una y otra vez una y otra vez y una y otra vez con muchos jugadores con los jugadores nuevos después de 10 transacciones cambios de estos 10 swaps voy a tener 25.000 UPEX si hago 100 serían 250.000 UPEX esta es una de las estrategias que tienen muchísimos jugadores es hacer estos swaps y aquí en nuestro explorador nos indica todas las colecciones que tenemos cuando vean a unos jugadores que están todos aquí todas las fichitas estas quiere decir que tienen muchas de las colecciones y lo que pasa es que Appland no recibe ningún beneficio de estos swaps está perdiendo dinero como Appland no recibe una parte de eso quieren detener este tipo de transacciones de los swaps porque a ellos no les conviene cuando ponemos las propiedades en la colección nos entregan este bonus automáticamente lo que la nueva regla por lo que le entiendo es que tengo propiedades que son parte digamos de esta colección de loop pongo las tres me da mi bonus de 6.000 UPEX por lo que le entiendo una vez que ponga las tres propiedades por ejemplo esta colección de loop no me van a entregar los 6.000 UPEX inmediatamente como lo hacen ahora nos vamos a esperar ese tiempo no determinado en el momento hasta que podamos reclamar estos bonos si uno de ustedes está viendo este video y se dedican a los swaps y no sabían de esto prepárense para que cambien su estrategia y busquen otras formas de tener ingresos en el juego límite de acumulación de ganancias no cobradas Appland está pasando de un modelo de ganancias pasivas a un mecanismo de ganancias más activo en consecuencia introduciremos un límite a la acumulación de ganancias no cobradas que son nuestros UPEX estos aquí estos son nuestros ingresos pasivos cada 3 horas nos siguen llegando dependiendo del número de propiedades que tengamos y si están en colección o no los jugadores más activos en el juego tienen un impacto más significativo en la economía en comparación con los jugadores inactivos como tal queremos asegurarnos de que todos los jugadores sigan siendo parte activa del ecosistema lamentablemente y lo vemos mucho en todo el juego entran los jugadores bien emocionados con el juego están activos todos los días por un mes dos meses cuando se dan cuenta que el juego es muy lento dejan entrar más seguido y muchos de ellos no entran en el juego por meses y solamente entran cada 3 4 5 meses a colectar sus ingresos pasivos los que vimos y si tienen suficiente para comprar algo compran y si no ahí los los dejan dejan los opex como dije no están muy involucrados muy activos en el juego entonces Aplan está haciendo esto va a poner un límite en la acumulación de estas ganancias los jugadores ahora deberán iniciar una sesión y cobrar sus ganancias antes de que sus ganancias acumuladas alcancen un cierto límite variable según el nivel del jugador en Aplan esto no significa que Aplan esté poniendo un límite a la cantidad de ganancias que los jugadores pueden ganar más bien es un límite sobre la cantidad de opex que puede quedar sin cobrar antes de que deje de acumularse en otras palabras si el límite de acumulación es de 500 mil opex por ejemplo a un director como yo si mi límite es de 500 mil nos regresamos al juego si aquí solamente mi límite es de 500 mil se va a quedar aturado en 500 mil no pasará de los 500 mil si llega a esos 500 mil no voy a seguir acumulando mis ingresos voy a tener que antes de que llegue a los 500 mil voy a tener que colectar estos ingresos para que siga yo acumulando estos ingresos siempre y cuando entre yo acumular mis ingresos diarios o cada 2-3 días no tendría en sí un límite en mis ganancias pasivas esto significa que los jugadores más comprometidos siempre tendrán acceso a todo su potencial de ganancias mientras que los jugadores inactivos pueden perderse algunas recompensas esta es una solución simple para los de Appland para que los jugadores entren al juego más seguido me pregunto si también lo están haciendo porque como tienen inversionistas tienen que dar un reporte del número de jugadores activos en el juego al entrar al juego me consideran un jugador activo aunque no haga yo nada no compre yo nada no visite a nadie no mande mi explorador a ninguna otra propiedad con el simple hecho de entrar al juego en sus estadísticas me cuentan como jugador activo eso les va a ayudar muchísimo con sus inversionistas porque los inversionistas van a ver que el número de jugadores activos sigue creciendo a mí se me hace que por eso lo están haciendo por los inversionistas no tanto por querer ayudar a la economía más que nada para los inversionistas esta es mi teoría pero nos van a dar una recompensa por entrar al diario al juego con Sparks que todo el mundo quiere Sparks bono de Sparks por entrar al juego desde que los Sparks se pusieron en marcha en junio se han convertido rápidamente en un recurso crucial para el desarrollo del metaverso el equipo de Abland revisa constantemente nuevos mecanismos para permitir a los jugadores ganar Sparks por jugar el juego en el momento nos dan por subir de nivel búsqueda de tesoros o durante la semana de Sparks o durante eventos especiales donde regalan Sparks en un futuro cercano todos los jugadores serán elegibles para un bono de Sparks por entrar al juego por ejemplo si un jugador inicia sesión consecutiva durante 7 días recibirá una bonificación de Sparks variable siempre va a estar cambiando sujeto a ajustes en el equilibrio de oferta y demanda de Sparks me imagino que nos darían .02 Sparks si nos va bien no es mucho pero los que tienen la estrategia de rentar Sparks o construir esto es muy importante como esa es una de mis estrategias de construir 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 para que en un futuro pueda yo rentar mis edificios a otros jugadores a mí me conviene entrar todos los días al juego y tal vez mandar a mi explorador a una propiedad o hacer una búsqueda de tesoros para que vean y digan que estoy activo aunque haga yo eso diariamente una búsqueda de tesoros tal vez me den más Sparks no sé esta nueva característica coincide con nuestro objetivo de inyectar constantemente Spark en la economía para estimular la actividad de construcción y recompensar a los participantes más activos del metaverso el uso de Sparks como mecanismo de recompensa también alivia la presión sobre UPEX como único incentivo económico en el metaverso de Aplan pensamientos finales todo esto es mucho por asimilar pero estos conceptos deberían ayudar a aclarar nuestra visión de un metaverso próspero estamos increíblemente entusiasmados con el futuro de Aplan y esperamos con ansias esta nueva fase de la economía gracias a todos por su continuo apoyo hacia adelante y hacia arriba si me acompañaron hasta el final muchísimas gracias familia sé que es un video un poco largo pero importante saber lo que viene en el juego los cambios en el juego y cómo nos van a afectar les he comentado muchas veces en los videos o en el Discord los primeros ocho meses dentro del juego no le entendía el juego realmente empecé a jugar en julio o agosto del 2020 durante la pandemia esos primeros ocho meses me arrepiento ahora de no estar mejor informado de los eventos de las trayectorias de las reglas porque me perdí de tantas oportunidades me arrepiento porque no me informé no me tomé el tiempo por eso hago estos videos para compartirlos con ustedes para que sepan lo que viene y hagan su estrategia por eso siempre estoy en el Discord avisando cuando hay eventos cuando hacen un anuncio porque si no estamos informados no vamos a poder avanzar no vamos a poder hacer unas estrategias que nos van a beneficiar y no vamos a poder ayudar a los nuevos jugadores uno de los próximos videos que pienso hacer es sobre la trayectoria del cuarto trimestre creo que también va a ser un poquito largo pero habla sobre los planes que tienen en los próximos dos o tres meses pero quería hacer este video primero para que sepan de los cambios que vienen próximamente al juego y cambien su estrategia si es que la tienen que cambiar como les dije al principio del video voy a subir este documento en el canal de Discord para que lo lean con más calma como siempre muchísimas gracias familia por acompañarme en los videos espero que les está ayudando un poquito entenderle más al juego y no estén ocho meses perdidos en el desierto como estuve yo como siempre uno de mis consejos principales es que ustedes se unan al canal de Discord o cualquier otro Discord en español donde ustedes quieran pero busquen donde hay una comunidad donde puedan preguntar y les ayuden para que no salgan decepcionados con el juego y avancen lo más pronto posible porque si este juego en uno o dos años llega a ser grande como muchos de nosotros esperamos vamos a sacarle buenas ganancias dentro de uno o dos años ya vieron al principio del documento regresamos los jugadores ya han vendido 2.6 millones de dólares desde que empezó este programa de venta en dólares imagínense cuánto será dentro de un año 20 millones más de 20 millones dependiendo cuánto crezca el juego y si están haciendo las cosas bien los de habla feliz año familia espero que se le hayan pasado bonito todavía estoy un poquito desvelado gracias a todos los que me han estado acompañando desde el mes de junio cuando empecé a hacer los primeros vídeos espero que muy pronto lleguemos a los 500 seguidores les pido que le dejen un like si les gustó el vídeo si les está gustando lo que comparto con ustedes no se les olvide unirse a la comunidad de Discord para que los ayudemos dejen un like eso nos ayuda a que los jugadores nuevos que quieran empezar en el juego puedan encontrar el canal y también sepan el canal de Discord para que los ayudemos y no cometan los mismos errores que muchos de nosotros hemos cometido cuando empezamos el juego muchísimas gracias familia y nos vemos despuesito en el metaverso y nos vemos